El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, en el cual conmemoramos esta enfermedad y más que todo a los pacientes que la padecen, ya que la diabetes es una enfermedad crónica irreversible que provoca complicaciones severas, la cual si es bien manejada y bien llevada podemos manejarla como cualquier otra enfermedad y tener una vida normal. Y no solamente eso, sino que también fomentamos el prevenir esta enfermedad porque esta es una enfermedad que inicia desde la obesidad. La obesidad que produce resistencia a la insulina y esto nos puede llevar a la diabetes. Entonces, ¿qué mejor que prevenir una enfermedad antes que padecerla? Bueno, eso tiene que ver, se debe a varios factores. Uno de ellos, los factores genéticos. Nosotros somos descendientes de los indígenas, del montullo, de los indígenas, el cual ha demostrado que genéticamente tiene una gran predisposición a la resistencia a la insulina pero también se debe a nuestros hábitos. Nosotros gozamos de una rica gama de platos típicos de alimentos que la gran mayoría son altos en carbohidratos, especialmente el arroz. Pero también tenemos el plátano, la papa, etc. Y nuestros platos están acostumbrados a tener una gran cantidad de carbohidratos y consumir en exceso. Y aparte, al sumarlo al sedentarismo, es decir, la falta de actividad física, esto nos lleva al sobrepeso y obesidad y posteriormente a la diabetes. Sí, el sedentarismo o la falta de actividad física es uno de los grandes causantes de que nosotros comencemos a ganar peso, lleguemos al sobrepeso y a la obesidad porque por más que nosotros nos cuidemos los alimentos y nosotros no sabemos la actividad física, no quemamos las calorías que comemos en exceso, estas se van a depositar en forma de grasa y nos va a provocar obesidad. No simplemente comer sano, no simplemente hacer actividad física, hacer un cambio de estilo de vida, hacer un cambio de mentalidad. Un diabético no es una persona que puede vivir o comer como cualquier otra persona. Debe comer sano, debe hacer actividad regularmente, debe tomar sus medicamentos como es indicado, debe rehacerse controles con regularidad porque no sirve de nada recibir un tratamiento y quedarse con ese tratamiento 3, 5 años que muchas veces pasa. Yo cada vez que tengo un paciente diabético prefiero que venga con un familiar porque yo necesito integrar al familiar en el tratamiento del paciente diabético. Yo en el cambio de estilo de vida yo pido al familiar que ese cambio de alimentación y física lo hagan todos en la familia porque no es fácil enterarse que es diabético. Es algo que te marca en la vida pero si tu familia te apoya tanto en la alimentación, en la actividad física, en el acompañamiento y el cuidado todo puede ser más llevadero. La educación viene desde la niñez. El hábito alimenticio lo imponemos desde que somos pequeños. Nuestros hijos comen lo que nosotros digamos que comen y hacen lo que nosotros les pedimos que hagan. Ellos no tienen dinero para comprarse alimentos, ellos no escogen qué se sirve en el plato de comida. Somos nosotros, sus padres, quienes los debemos guiar y dar el ejemplo para que ellos tengan una vida saludable y una adultez sana. Gracias. 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 Gracias.